Amigos, ¿cómo están? DJ Rocco en un nuevo video. Con la llegada de la inteligencia artificial, también llega una pregunta. ¿Será el final de los DJs? Hay novedades interesantes. La cosa se va poniendo muy caliente. Y a continuación, tengo novedades para ti. Con la evolución y el cambio constante de la tecnología, muchos profesionales perdieron su trabajo a través de los años. Otros se acomodaron a las circunstancias, otros evolucionaron, otros abrieron nuevos mercados. Pero la tecnología siempre ha estado ahí presente. El caso de los DJs no ha sido al margen de esto. Hemos sido parte también de la evolución y de la tecnología. Con imaginarnos que antes solíamos comprar y manejar discos de vinilo. Era lo que sonaba, lo que se escuchaba y lo que se usaba. Luego llegaron los discos compactos que se ponían muy de moda el sonido digital. Para luego ser de alguna manera dejados de lado y ser reemplazados por los software. Y la tecnología de los controladores de DJ. Hasta ahí todo marchaba muy bien. Nosotros muy cómodos, la tecnología en nuestras manos. Pero llega un punto donde aparece la inteligencia artificial. Que da un batacazo a todos los rubros en el mundo entero. Y la profesión de los DJs no se queda al margen. En el mundo del DJ ya se está escuchando y viendo las primeras novedades. Con la aparición de Spotify DJ. Si, Spotify trae Spotify DJ ya desde finales de marzo en una versión beta. Disponible en Estados Unidos y Canadá. El Spotify DJ es una opción de Spotify que viene en la versión premium. Esta nueva opción trae muchas novedades. La inteligencia artificial de DJ de Spotify. Podrá conocer tu gusto musical. Podrá conocer y saber lo que a ti te agrada escuchar en ciertos horarios. Ya sea música suave en las noches. Música movida en las mañanas. Y también de acuerdo a tu estado de ánimo y el estado del clima. Esta nueva tecnología llega a situaciones impensadas. Mientras más contacto tengas con la inteligencia artificial de Spotify. Más podrá conocer de ti. Pero esto no se queda ahí. El gran boom y el paso abismal que da Spotify DJ. Es que cuenta con un locutor que te hace compañía. Como fuese una estación de radio. Así es, para que estés acompañado y te sientas que existe una persona, un ser humano al otro lado de la estación de radio. Al otro lado de los controles. Pero será parte de la inteligencia artificial. Un locutor que hablará entre canción y canción. Podrá darte la temperatura. Podrá darte los títulos de las canciones. Un poco de la historia de los artistas. Y mucha información. Hasta podría contarte chistes. Imagina, hemos llegado a ese tipo de situaciones. Entonces, es como tener una estación de radio completamente personalizada. Es la gran opción de la inteligencia artificial de Spotify DJ. Estoy seguro que esto es el inicio del gran potencial que trae la inteligencia artificial. Y que los softwares aprovecharán al máximo todo este punto de la tecnología. La interrogante y la pregunta es, ¿será el final de los DJs? ¿Será que los DJs nos quedamos sin trabajo? Es un análisis para largo. Pero aunque la tecnología siempre ha existido y los DJs hemos sabido mantenernos. Si tú tienes una opinión, tienes un análisis, no te olvides dejar en el sector de los comentarios. No te olvides suscribirte a mi canal para tener videos y contenido cada semana. Dale un like y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.